¡Ey! ¡Ey! ¡Como vamos! ¿Ahí vamos a tomar? ¿Ahí vamos a tomar? ¿Ahí vamos a tomar? ¡Singo! ¿Sí? ¿Tampone? ¿Sí? ¿Tampone? ¡Ahhh! ¡Ya! Llegó empezamos! ¡Llegó empezamos! ¡Gocito! Gocito! ¡Oh, die! ¡Tres! ¡Dos! ¡Oh, die! ¡Oh, die! ¡Oh, die! ¡Oh! ¡No! ¡Cocido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!